Vamos a hacer un video, amigos, aquí desde el Templo de los Mártires, el nuevo Santuario de los Mártires. Vamos a hacer un video a ver qué les parece. Aquí tenemos el Templo de los Mártires. Miren, aquí en Guadalajara, Jalisco. Ya que hoy se hizo un evento muy bonito. Y por eso vino mucha gente de todas partes, de Cuernavaca, de Puebla, de Ensenada, de León, de muchísimas partes. Es un movimiento católico y aquí está toda la gente comiendo. Como pueden ver, aquí venden comida carita, pero venden comida. 15 pesos al taquito. Como pueden ver, ahí está el Santuario de los Mártires, de aquí de Guadalajara, Jalisco. De este lado, tenemos aquí, de este lado se ve Tlajomulco. Tlajomulco y todo y Guadalajara. Y varias partes de aquí de Jalisco. Como pueden ver, aquí se ve todo, todo. Hay bonita vista, pues, de aquí arriba. Ahí se ven grandes empresas. De aquí se alcanza a ver muchas partes que no se debe decirles exactamente cuáles son. Miren, aquí se ve el Cerro del Cuatro. Ahí está el Cerro del Cuatro de aquí de Guadalajara, Jalisco. Aquí tenemos todo el estacionamiento de carros. Como pueden ver, allí están los autobuses. Es de toda la gente que vino de fuera. Puebla, Cuernavaca, Guasave, Ensenada, León, Puebla. Vino mucha gente de todas partes a este gran evento. Que hoy cumplió 20 años. Al aire, pues, la estación, ¿verdad? De Radio María. Entonces, como pueden ver, aquí desde el Cerro. Es donde se ve toda esa vista que se ve para allá. Muy bonita. Ahora, vamos a pasar. Vamos a seguir viviendo aquí por la orilla. Vamos a seguir viviendo aquí por la orilla. La música que oyen es la música que está aquí en el santuario. La música que está aquí en el santuario. ¿Qué les parece amigos de un video de aquí de mero arriba del cerro? La música que está aquí en el santuario. La música que está aquí en el santuario. La música que está aquí en el santuario. La música que está aquí en el santuario.